Y con esto se cae todo, lo hago, lo hago. Y lo hago. Cuanto más se para, más se corre. Ya, pero cuanto más se para, más se para. Vale, pues voy a poner la cosita. Cuando se pare, tenemos que coger cada uno el raro. Tenemos que sentar en el aro. O mejor, en vez de sentado, nos metemos dentro del aro. ¿Vale? Quien se quede sin aro, pues está eliminado. También será que solía que me eliminara yo primero. Y luego yo iré diciendo variantes. ¿Y los que están eliminados qué hacen, Ana? ¿Cómo se lo trae? Somos novatillos de profesores. ¿Y los que están eliminados qué hacen, Ana? Cantar, cantar, Ana, cantar. Por la calle. Que cante, que cante. ¿Vale? Vaya, vaya, vaya. Así que no hay que eliminar gente, Ana. ¿Entonces qué hace? ¿Se eliminan a la gente? Pensar que hay que hacer. Venga, Ana. ¿A dónde se va? ¿Por qué para acá? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Bu—! Para empezar, cada vez que quería diga la palabra MEISSAN también tenéis que pararlo. Y buscando algo. Claro, vale—? y de una palmada, también tenéis que parar. ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Eh! ¡Hey! ¡Eh! ¡Ya estás teniendo del juego! Vamos a hacer el cogemoso. Se puede tocar lo alto. No tanto. No tanto. No tanto. No tanto. ¿Vale? Tenemos que mover la rica de la música. ¿Ok? Vale. Mira, marcamos el músico. Ana, nos vamos para abajo. ¡Vamos! 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 Ahí va. ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Felicidio! ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, rápido! ¡Vamos con los ramos! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido! ¡Venga, vamos! ¡Venga, por aquí! ¡Te suggestiono! ¡Aguila! ¡Aguila! ¡Ya, tu tr установes! ¡Ya, dame! ¡Ah! Raúl, ponlo en la sombra, en la sombra, en la sombra, en la sombra, ahí en el centro, en el centro, no vale meterse en el centro, no vale meterse en el centro, ¿vale? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias.